La chica viene hacia su lado izquierdo que es el lado derecho del chico y marcamos 7 y 1, 2, 3 y ¿sale? ¿sí? otra vez 7 hacia el lado ¿quién hace de chico? vale, mano izquierda arriba y desplazamiento hacia el lado derecho del chico que es el izquierdo de la chica eso es, 7 y 1, 2, 3 y salen los andrés y 1, giro, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y hacia el otro lado, mano derecha, giro 1, 2, 3 base, 1, 2, 3 y otro, base, 3 y nos vamos, giro y 1, 2, 3 stop 1, 2, 3 y 1, 2, stop y aplauso para vosotros y 1, 2 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y otra vuelta derecha, 2, 3 izquierda, 2, 3 derecha estamos, 2 ¿sí? vale pues nos vamos delante y 1, 2, 3 detrás, 2, 3 y delante y detrás y delante y detrás y izquierda y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y ¿os acordáis cuando cruzábamos el pie por delante? en el paso vamos a intentarlo cruzábamos y 1, 2, 3 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 y 1, 2, 3